Estoy viviendo en su vida Me siento único, dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios crecé Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestros sueños A hacernos una verdad Así como se fue, así venderá En alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestros sueños A hacer una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Nunca me lees Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lees Por siempre, siempre, siempre Gracias por ver el video. 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 Amiga, mi voz, tiene tu nombre, enredado en mis temores. Que locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz, tiene tu nombre, enredado en mis temores. Que locura fue, enamorarme de ti. Ay, enamorarme de ti. La, 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 la. Mami. Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que estaba Quemaré tus entrañas Te enviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que estaba Decídete mami Son clases Son clases Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu ritas Ven a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte Descantar al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Y vengo de un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no yo morar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero encima que en donde Quisiera estar presente No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Descantar al lado mío Que Dios me escuche Y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no yo morar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero encima que en donde Quisiera estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre dejas Ese sabor amargo de dos en guía Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Lo que es mío que no se me quita 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 Fivo en un mundo de mentiras Fivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Tu recuerdo vivo Marcas de adoras Evitando estar sola Para no pensar Ver tu imagen donde quieres Estar presente Ya no he podido superar Fue mi media mitad Un sabor conocido Me dio nunca más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Yo mi media mitad Y yo solo su amigo Me cuesta pensar Que ese todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Que me duele su adiós Puso cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya la luz Tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y besa más Para Dios Que se llevará Todo sobre mi espalda Pero no voy a explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un cielo perdido Yo veía su amor Mi bastón preferido De cantón de esperar el sol Sobre su ventana Y yo le doy su adiós Disculpa con mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya la luz Tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y besa más Que se llevará Todo sobre mi espalda Y ya la luz Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Anda Ahora como subimos No hay problema ¡Vamos, mundo! Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es su castigo Que ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que ese año ha ido ¡Vamos, mundo! ¡Vamos, mundo! ¡Vamos, mundo! ¡Vamos, mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Si tu recuerdo me la estima, como quisiera evitarlo, y no sé cómo arrancarlo. Sé que nunca, nunca te podré olvidar, no habrá forma de poderme liberar. De otros labios, alguien se salve a dar, con locura sé que no he de encontrar. Como el río cuando madurando el mar, y lo espera ya en el fondo su hogar. Sé que arriba en el cielo brillarán, nubes blancas que más tarde llorarán. Es difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así. Y verme con el alma vacía, sin noche y sin día, sin vida mía, muy difícil. Volver a enamorarme así, volver a encapricharme así, volver a presionarme así. Y verme como estoy, con el alma vacía, sin noche y sin día, sin vida mía. De cosas que pasaron por mi vida, fuiste tú, que conmigo acabó. Imposible amor, imposible amor, imposible amor, que tú me castigues, que me hayas pegado, con ese inmenso dolor. De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú, que conmigo acabó. No, porque tú, porque tú, porque tú, mi reina, la reina, la que tanto esperé, y sin darme cuenta se me fue. Y yo sigo, perdido. De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú, que conmigo acabó. Quisiera que fuera una mentira, pero es tarde ya, quiero tus besos, quiero el regreso, aunque me muera por eso, amor, amor. De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú, que conmigo acabó. Soy necio, soy necio, solo por ti, por ti, por ti, por ti. Cada día que pasaron, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Le pido y le ruego, alargue tus días junto a mí, tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo. Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí. Cada día que pasaron, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Le pido y le ruego, alargue tus días junto a mí, tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo. Siempre, siempre quiero soñar contigo, siempre, siempre puedes contar conmigo. Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo, y ante cualquier situación, puedes contar conmigo. Siempre, siempre quiero soñar contigo, siempre, siempre puedes contar conmigo. No te rindas, no te rindas, no me dejes, yo te lo pido, si tienes dudas de mí, sincero he sido. Siempre, siempre quiero soñar contigo, siempre, siempre puedes contar conmigo. Amame, bésame cuando quieras. Música 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 Estar contigo es mi pasión, soñar contigo es mi ilusión, quiero detener el tiempo y que se pare el reloj. Música ¡Y que viva Colombia, Colombia! Música Siento ese freno, quiero soñar contigo. Música Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo. Música Muchas gracias corazón, por lo que fuiste una vez, por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad. Música 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 Que jamás habrá nadie igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú, mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú, que me sienta tu amor como lo hacías tú, y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú, mi colombiana en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú, mi colombiana en el amor Nadie igual que tú, igual que tú, colombiana como te quiero Nadie igual que tú, igual que tú, sin tu cariño yo me desespero Nadie igual que tú, igual que tú, si no estás conmigo te juro que me muero Nadie igual que tú, igual que tú Yo he podido conseguir a nadie como tú, no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte que regreses a mi lado y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Con el lobo Y soqueta No puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú, nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias No No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme al no tenerte No puedo vivir sin ella ¡Suscríbete al canal! Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el edad Pero sí, la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Si en ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Na, 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 na Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y porque me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo interminido Música 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 Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido ver, contigo aprende a vivir, el día por el silencio cada anochecer, no me quede rodilla estoy diciéndote, tú eso es mi magia, de gana mi piel, amiga, te pido que me quedes un poquito más, presiento que voy a decir y te decir la verdad, amiga, darte el corazón si estoy cerca de ti, lo siento, y sabes que yo a ti no te ponía a mentir, es que tú me entiendes que te estoy amando, mi amor se te sentó que hace daño, me duele tu beso como tus abrazos, yo te quiero amiga como una mujer, para poseerte, para acariciarte, y hacer el amor contigo a cada instante, mi vida a mi solo me da tu reflejo, que esa indiferencia a mi me va a matar, quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante la ilusión, que tienes de sentir que te amé, tu casera más perfecto en toda parte, y yo estoy tan cerca y no puedes sentir, el día por el día, amiga, contigo aprendí a vivir, el día por el silencio cada anochecer, No ves que de rodillas estoy diciéndote, tu beso es mi mejilla, te gana mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más, te siento que voy a decir y me a decir la verdad Amiga, dame tu corazón que estoy cerca de ti, no miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir Y que tú no entiendes que te estoy amando, que te amo así que estoy intentando hacer daño Me duelen tus besos como tus abrazos, yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, la ilusión que tienes de sentir y que te ames Tú serás perfecta en todas partes, y yo estoy tan cerca y no puedo sentir que te amo amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no se va a decir, sobra las palabras y grita mi ser Amiga, te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga y yo soy tu enamorado y no me vas a defraudar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo, que yo soy tu amigo y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar, no te voy a dejar, yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío, que te voy a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, si la cosa se pone buena, un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate, oye peruana, que te quiero brindar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando, que te amo se crece y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, no te pongas difícil, que no te voy a pellizcar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre peruana, que no te voy a dejar jamás Amiga, te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana, y me vino a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor, de ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Que quede bien Tú eres mi amigas Imposible amor Hoy He decidido que me tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Ni alguien que me sabe dar Ni alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser Hoy 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 He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Debo marcharme a otras tierras a pelear Que estaba sobrando mal Y de eso Oye Tú sabes Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si es de tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvido Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda Si es de tratarme así De esa manera Y esto es para que sepas Encina Que jamás En tu vida Me vas a tratar De esta corva Yo Tal Pero Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda sí que yo te quiera, es tratarme así, de esa manera Me lo hiciste en la primera, me lo hiciste en la segunda, pero la tercera, oye mamita, no va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda sí que yo te quiera, es tratarme así, de esa manera El saludo viene especial Para toda la gente de Caracas De Venezuela Con mucho cariño Quisiera poder hablarte Siente cuanto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera con ti tu risa Ven a tocar tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte Ven a tocar al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando partecillas Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Evitar un beso de soya Para no pensar Pero encima que no te quiero Estar presente No he podido superar Y perderte Quisiera ganar el tiempo Quisiera ganar el tiempo En el campo Y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar Al llano mío Que Dios me escuche Y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Abricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo mal hasta la hora Gritando hasta la hora Para no pensar Pero encima que donde quiera Está presente Hemos podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Ese sabor amargo de inconsciencia Dime sin ver qué Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no bebes Vivo en un mundo de mentiras Enciéndeme la luz Fabricando fantasías Escuchando tu voz y tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste de luz de mi vida Fabricando fantasías Escuchando la luz de mi vida ¿Vivo en un mundo de mentiras? ¿Vivo en un mundo de mentiras? ¡Vivo en un mundo de mentiras! Coincidazo fantasías No se diga que hay dolor, yo cuido que no se me quita No se me quita, no se me quita Mano arriba, mano arriba, Perú Mano arriba, desviando Oscar Navidad, tu primera ruta, Perú Y... ¡Viva! Está brindando fantasías Está brindando fantasías ¡Viva, Perú! Está brindando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo, magenta y gloria Un gritar, un venta de solas Para no pensar En tu imagen donde en quien está presente Han podido superar ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video